¡Suscríbete al canal! Por lo que cuanto antes intentemos pescarlo mucho mejor Si está soleado tendremos que pescarlo sobre todo de las 5 am a las 9 am Y si está parcialmente nublado de 11 am a 3 pm Cuanto más temprano mucho mejor, vale más grande saldrán y con más facilidad Saldremos en el centro, en el canto del cisne estival El equipamiento que vamos a llevar para este pez va a ser bastante variado Podemos contar desde el anzolos del 1 partido de 0 hasta el 4 partido por 0 Siendo el favorito del 1 partido por 0 pues que es el pez que más facilidad tiene para sacarlo, vale el anzuelo Las profundidades podemos oscilar entre 90 cm y 1 metro 90, vale Entre cualquier distancia podemos encontrar estos peces El cebo también va a ser bastante variado Hemos dicho que este pez viene de las familias de los catanes, de los gar Los peces suelen ser peces carnívoros que les gusta comer carne de pez Entonces lo más importante es poner peces grandes, podemos también ponerle cubas grandes Podemos ponerle cangrejo, no carne sino el cangrejo de arriba, el cangrejo de río También podemos ponerle siner Cada uno ya el cebo que más pueda tener a su alcance, que menos le cueste o que más pueda Yo ya os digo que el pescado grande suele ser el que más éxito me ha dado junto al cangrejo de río, vale Cualquiera de esas dos me ha dado mucho éxito Y siempre el anzuelo no tiene por qué ser el más grande para sacar los más grandes, vale Creo que a día de hoy el más grande que he sacado de la mea calva Que ha hecho cerca de 6 kilos o 6 kilos 200 o algo así era Creo que lo saqué con el 1 partido por 0 Por eso digo que tampoco hace falta poner un 4 partido por 0 Creo que empezando con un 1 partido por 0 creo que lo haríamos perfectamente bien La zona delante va a ser bastante fácil de ver, es detrás de las plantitas Son unos 20, entre 20 y 25 metros más o menos de distancia Hay que tener cuidado de no acercarse mucho a las plantas a los 20 metros Porque muchas veces se enganchará el anzuelo Vamos a ver si tenemos suerte en el primer día de pesca y tocan las grandes Como estáis viendo me he metido en una partida de multijugador Porque siempre es muy importante intercambiar información con los demás pescadores Por lo que siempre os aconsejo que me metáis en partida de multijugador Y preguntéis que siempre habrá pescadores buenos que os intenten ayudar Porque en este juego ya sabéis que en cuanto varia un poquito la hora, el clima, lo que sea Ya la zona de pique se fue Que es justamente lo que me desagrada a mi Que tengamos que estar justamente apuntando tantos datos para pescar un maldito pez Algo está moviendo el anzuelo, parece ser que algún pez hay por ahí Y además hay que decir que le gusta mucho en la vida real poner los nidos Justamente las plantas, por eso mismo lanzamos ahí a las plantas A ver si algún macho que está por ahí cuidando de los huevos sale y lo pescamos Está tocando, míralo, que está el colcho torcido Está tocando cada dos portes con el hocico Con el morro, pero parece ser que no quiere comer hoy Ah, utilizar pescados grandes es un cebo bastante grande Por lo que los peces que van a pescar no pueden ser pequeños Un dos partido por cero, ya vamos Yo creo que tiene que estar cerca, eh Mirad ahí como lo mueve Ahí la tenemos, sí señor, por fin Estoy viendo que tampoco he puesto mucho freno al carrete Porque tengo una caña demasiado buena para estos peces Si no, no tirarán, entonces para que tiren un poquito Y hace lo más emocionante Hay que decir que este mapa es un de bajo nivel Y yo soy ya en nivel 40, entonces tengo cañas muy altas de nivel Y los sacaría como churros estos peces, en verdad Pero mirad que tiene mala hostia, eh Mirad que está tirándose A gente de nivel de este mapa le va a costar sacarlas Tenemos el chapoteo, a ver cuánto pesa Vamos Ahí la tenemos, a ver, a ver, a ver Mirad una amia calva 4 kilos, no está mal chaval Hay que decir que las más grandes suelen salir de 6 Amia calma de trofeo, perfecto Está bastante chula, tiene bastantes manchas por todos lados Como podéis ver Y parece una culebra el pez, eh Hay que decir que parece siempre una... Se parece mucho a la culebra Así que una vez que lo hemos visto Creo que ya nos lo vamos a quedar Y a volver a lanzar otra vez la caña A ver qué resultado tenemos Esta vez he subido un poquito el listón He expuesto un anzuelo de 3 partido por 0 Y el mismo cebo Como he visto que el cebo nos ha dado resultado Vamos a poner un 3 partido por 0 A ver si es verdad que Deberían de pescar los pescados más grandes O los peces más grandes En verdad poniendo un anzuelo más grande Lo único que vamos a evitar es que los peces más chicos Piquen La tenemos cerca, algo está tocando Se puede ver La tenemos que tener cerca, eh Miradlo como está dando ahí Pin, pin, pin No, ya la tenemos Sí señor He subido un poco más el freno Pero también tira, eh No, pero creo que algo menos, eh Esta tiene que ser más chica Dos kilos y medio no llega Es un poquito más pequeña Ya veis que he visto que el anzuelo más grande No equivale al pez más grande Vamos a probar el 1 partido de 0 Que hoy no lo he probado Y vamos a probar la profundidad de 1,90 ¿Vale? Antes hemos probado la profundidad de 90 Ahora vamos a probar a 1,90 Para que veáis que en el intervalo Entre 90 y 1,90 Se puede pescar a cualquier profundidad este pez Ahí en las hojas Estando buscando para pescar este pez Me he dado cuenta que teníamos apuntado Joma y yo Cómo pescar este pez con cucharilla Así que luego echaré un par de lances A ver si aún funciona El sistema Y lo mostraremos también, ¿vale? Para que el que le guste también pescar con cucharilla Tenga la oportunidad de echarla también en este río Enseguida tocan Mirad que enseguida, enseguida están tocando Y es 1 partido por 0 Ahora lo malo es que podemos pescar algún bar O alguna cosita así Ahí lo tenemos Bueno, bueno, bueno Esto no... Esto nada, ¿eh? Esto es como traer una bota Ah, chica Esta chica se ve Cuando es grande antes no le cabía nada más que la cabeza Así que nada, no hubo suerte No le tocamos la grande Así que vamos a cambiar el anzuelo O de carnada Podemos poner otra carnada Y así vamos probando Voy a poner el shiner El shiner es de los favoritos que tienen los katanes Le gusta mucho Y voy a poner también el otro anzuelo Ahora sí Un 3 partido por 0 Más que nada porque un 1 partido por 0 Los basen se nos van a comer esto que va a dar gusto Pero cuesta ponerse recto, ¿eh? Al corcho Yo creo que como estamos cerca de las plantas Ahí está, míralo Ya está tocando otra vez el pez Cada vez que he tirado 21 metros Estamos muy cerca de las plantas Vamos ahí, sí señor Otra vez tira Uy, usted tiene pinta también chico, ¿eh? Y mirad que hemos puesto un anzuelo más grande, ¿eh? Y aún así usted tiene pinta de ser chico Míralo Chico, chico Un kilo y medio Creo que es lo más pequeño que hemos sacado hasta ahora Con un 3-0, ¿eh? Así que podemos cambiar ahora Para hacer un poquito más Para que podamos probar ahora A ver, a ver, a ver El cangrejo de río estaría bien Que también he tenido mucha suerte, ¿eh? Con el cangrejo de río He pescado muchas ameacalvas y grandes, ¿eh? Lo único que por el precio He optado a enseñaros el pescado grande Al cangrejo Acordaos, tenemos cangrejo Que lo tenéis arriba a la derecha Y anzuelo 3 partido 0 Sé que mucha gente dirá Que repetitivo eres diciendo Con lo que estamos pescando Pero es que es a lo que venís a ver Qué tipo de anzuelo Y qué tipo de carnado utilizamos Entonces por eso lo digo Y la posibilidad es que las profundidades son Entre 90 centímetros y 1,90 Si está soleado de 5 a 9 a 9 a 9 Y si está parcialmente nublado De 11 a 3 pm De 11 am a 3 pm Lloviendo todo el día, ¿vale? Se está lloviendo todo el día Y se está nublado del todo Ahí no tengo ya ni idea No tengo apuntado nada Parece ser que no quieren tocar, ¿eh? Nuestro cangrejo Les da miedo a las ameacalvas Eh, che, 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 che ¿Qué dices, Frank? Míralo, si está ahí Ahí la tienes, tú Ahí la tenemos, ahí la tenemos Perfecto, ahí la tenemos Tiene pinta de ser también bastante gorda Porque mirad lo que está tirando ahora mismo Y tenemos el freno bastante puesto Y mirad que solo cabe Que la cabeza hay un poquito, ¿vale? 3,800 kilos No está mal De trofeo Y ahora, como os he prometido El bonus track Voy a intentar sacar alguna ameacalva Con la cucharilla Como veis, estamos utilizando La cucharilla media de 7 gramos De 1 partido por 0 Lo tenéis arriba a la derecha ¿Qué técnica vamos a utilizar hoy? A mí me gusta hacer mucho La de la caída y descenso Me gusta hacer mucho Pero podéis utilizar cualquiera, ¿eh? Pero le cuesta muchísimo Bajar a la cucharilla Ahora mismo Pesa tan poco 7 gramos A ver si le levanto un poco Ahí la, ahí Se ha enganchado Ahora estamos por donde Quiero ir cerca de las plantas A ver si la sacamos de ahí Vamos, pequeña Ahí la tenemos, sí señor Pues tira, tira A ver cuánto peso tiene Uno y medio Así que sabéis también Cómo sacarla con la cucharilla ¿Vale? Sería lanzar más Hasta sacar las grandes Así que, chavales Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y que también que os haya servido Como siempre Si os ha ayudado Y si os ha servido Ya sabéis Dejar vuestro like Vuestro comentario Si es que vídeos me habéis hecho Y nos vemos en el siguiente vídeo De Cisimplanet Hasta luego Chao, 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 chao